Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso estamos en Apex Legends, ya sabéis, este juego gratuito que ha sacado EA, que bueno, yo diría que es un mod del Titanfall, ¿no? Como Counter Strike, que es un mod de Half-Life, pues aquí tenemos al mod de Titanfall Bueno, he jugado prácticamente nada, ahí lo veis, cero eliminaciones, soy mejor clasificado en la última partida Bueno, si os lo dicen, he bajado del avión este y me han matado porque no me enteró de nada He jugado el tutorial y ya os digo que ni idea, pero bueno, vamos a intentar quedar aquí el primero La verdad es que complicado, quedar el primero siendo la primera partida, no os pedáis aquí una cosa brutal Pero bueno, tengo entendido, porque la verdad es que me ha venido bien jugar una así rápido Que este tío decide cuando nos tiramos, ¿no? Porque eres el líder Claro, ¿veis? Nos tira y él me lleva Venga, de lujo, bueno, me he pedido a esta chica porque es la que he visto que tiene su habilidad toflama de matar Y yo pues mato gente, es mi ofición Vale, vamos para allá ¿Tú por qué hablan tanto? ¿Por qué hay...? Joder, cuántas cosas, 20 pelotones restantes 58 jugadores, ¿no son pocos? Ahora es que no sé si hay 100 o no Bueno Venga, uy, madre mía, hay malos que ya han caído Manu, te sigo Vamos, Manu Manu, hay un enemigo ahí Manu, lo siento, pero te abandono Manu, no hay armas Manu Manu, ¿dónde me has traído? Manu, ¿dónde me has traído? ¿Qué es esto? No sé qué es esto Ay, Dios mío Bueno, corro mucho Vale, porque me han disparado, ¿no? Que creo que es mi pasiva Oh, esto mola Vale, y esto que no se caerá Vale, tenemos un fusil Esto... Ah, ya está, ya está Ya está, estáis todos muertos Eh... Vale, Manu está ahí Si Manu está vivo, todo está bien La verdad es que no, no tengo ni idea de qué se consigue ¡Manu, no! Voy, Manu Esto... Tengo otro arma, ¿no? Vale, tengo una PW Y esto que tiene pinta de matar más Vale, vamos para allá Hay que recuperar a Manu Manu no puede morir Manu, estás un poco lejos Sí, estás un poco lejos Vale No entiendo mis habilidades ¿Qué hace mi L1? No sé lo que hará Manu, tío, estás un poco mal ubicado Vale, que te mato Joder, hace mazo que no juego A un juego de estas características Y bueno, no se me está dando mal ¿Se le puede rematar? No sé si le puede rematar Bueno, yo no soy mala peña Vale ¿Manu? Vale, Manu Vale, yo te cubro, compañero Ese yo qué sé Se lo dejo ahí Es que yo creo que en este juego no se puede rematar Mierda Sin munición ¿Me hago daño por caída en este juego? No lo sé Bueno, cogemos esto que hemos visto que es de ráfagas Vale Vale, te maté ¿Y ahora qué tengo que hacer? Curar al compañero, ¿no? Manu Ven aquí, Manu Ven Ah, pero que está muerto, muerto Vale ¿Y tú? Ay, que te me mueres Es que yo no sé cómo va esto Vale, ven Que te voy a dar aquí un abrazo de estos de cura Bueno, he matado a dos, no está mal, ¿no? Para no haber jugado mi puñetera vida esto Vale, yo quiero lutear a los que he matado Porque estoy sin balas ¿Cómo se hace eso? Ah, vale ¿Y a mí no me curas o cómo va la cosa? Creo que ya estoy a tope de vida Tenía un escudo o algo así Es que no tengo ni idea Ni siquiera sé cómo se mira el anillo Vale, aquí yo maté a un señor ¿No está? Tío, no entiendo nada de este juego, ¿eh? Os lo digo en serio Pero una mierda, entiendo Yo los mato y ya está Bueno, a mí si me dan balas Yo los mato, no necesito nada más Lutear es para debiles Aquí hay balas, ¿no? Eh, ¿te estás disparando? Tío, hemos perdido a Manu Necesitamos una baliza Que eso lo he visto yo en el tutorial Eliminarca no sé quién Oh, oh Eh, eh, eh ¿Por qué haces cosas raras? Bueno, he matado a alguien Que estaba aquí No sé ni cómo se mata la pelota No, no, tú Tú eres muy bueno, ¿eh? Este tío es muy bueno Oh, Dios mío Aquello es muy bueno Bueno, hemos cambiado De escuadrón Este escuadrón Tiene mejor punta No tenemos a Manu Eh, tenemos a un tío bugueado Pero Pero mazo bugueado, ¿eh? Yo me fío de este pavo, ¿eh? Yo, yo caigo aquí con él Él irá por el suministro Para algo es el líder, ¿no? Y nosotros, pues Buscaremos algo Con lo que matar Eh, no tengo ni idea ¿Qué arma es buena? No tengo ni idea de nada Esto tiene pinta de chaleco Blanco Imagino que será malo Si es blanco Bueno, pues algo bueno Bueno, todo esto Que no sé Tengo ahí surikens y tú ¿Qué es esto? ¿Una escopeta? Bueno, ahora la probamos No, es una pistola No, parece un revólver Tiene munición infinita ¿Cómo me como esto? Ojo como que la hispanan No, dame Vale, Dios mío ¿Ha muerto? No ¿Reemplazar? Sí Mola más esto First blood, good work First blood, good work Vale ¿Dónde, dónde? Ojo Hola, señor ¿Me puedo rematar o no? Yo es que ya no sé Si en este juego Se puede rematar Ah, mira Cuadrado para ejecución ¿Qué es esto? Vale, tú Qué innecesario, ¿no? Vale ¿Me puedo lootear o no? El niño se cerrará Vale Bueno, hay demasiada info En pantalla La verdad es que Agobia un poco Pero bueno Este no sé quién es Pero yo lo mato también Ejecución otra vez Venga Esto es un poco Innecesario O sea ¿Por qué tengo que matarlos así? Una, coge la pala Vale Y tienes ¿Cómo se les dootea, tío? ¿Cómo se les puede dootear? No llevará nada Venía a puño Eh, ¿dónde están mis compis? Dios, esto Juegas con peña No es una locura, ¿eh? Vale, tengo seis balas Seis balas Y tengo esto Que no sé qué es Pero tiene pinta de que nada ¿Esto es para subir? Eh, ha caído mi compi ¿Cómo subo? Vale Vale Joder, macho Estoy... Soy un puto pro Muerto Tío No sé qué es esto No sé Dame eso ¿Cómo se coge? Ah, tío Quiero esto Venga, quiero esto Y esto Y un casco Y una mochila Y esto Y esto también lo quiero Y esto también Venga Tío, no tengo puta ¿Cómo se juega esto? Esto es da Hemlock Esta tiene pinta de ser buena Pero no tengo balas, tío Y tengo una Peacekeeper Vale, esto también tiene pinta de ser buena Bueno, eso ya estaba todo looteado Eh No puedo coger en plan munición O lo gráfica Consumibles Vale, será algo Necesito balas ¿Con esto se puede pedir balas? Necesito balas Enemigo y... No puedo pedir Eh, vida Pero creo que yo no necesito Tengo un escudo, creo Eh, sin munición de reserva Me miran muy bien un poquito De lo que viene a ser munición, eh De verdad os lo digo Vale Munición de energía ¿Cómo... ¿Y cómo veo mi inventario? Modo ráfaga Modo un disparo Vale, bueno, ráfaga Vale, esto es modo ráfaga Y esto parece que es automático, ¿no? A ver Vale Eh... Los escudos están llenos Esto no sé para qué sirve Vale, esto es para tirar granadas Puedo cambiar explosivos No me ha quedado en tutorial Esto que... Un shuriken to chulo Y granadas Vale, eso parece como en el Puggy O sea, que de momento bien Bueno, yo voy a seguir a este señor Que parece que sabe a dónde va Porque yo No tengo ni idea Y esto es una escopeta Así, vale Y la hemlock Que solo tengo 10 balas Es que va a estar complicado Matar a alguien con 10 balas Tío Llevadme a lutear Y hacia arriba ¿Qué hago con el N1 este? No sé qué hace Pero tiene pinta de que hace daño ¿Eh? A ver ¿Cómo anulo esto, tío? Ah, que sumo Vale, vale Bueno, pues ya lo sabemos Vale Ok, seguro Los que estéis viendo Y ya habéis jugado a este juego Estaréis diciendo Pero este chaval, tío ¿De dónde se ha escapado? Pues aquí estoy Venga, vamos No seas cobarde Que necesito balas, tú Esa munición de reserva Qué pesado Es que ¿De dónde saco munición, tío? Es que no sé ni dónde Se coge la munición Imagínate que habrá ¿Qué coño? Porque salía ahí un jugador, ¿no? Da info del mejor jugador Creo que mis compañeros Están matándose Pero yo es que no tengo balas, tío De hecho Sí Ah, mira, te lo avisa ¿Hay balas, tío? Esto está luteado Buena Tío, pero me haces A tu lado Vale, enemigo Vale, podemos marcar Soy topro Tío, déjame balas Necesito balas Vale Ah, que está muerto No, no lo voy a... Bueno, yo qué sé Sí, voy a matarlo Por las balas, ¿eh? Creí que se estaba levantando Vale, balas Mira ahí, munición Proyectires ligeros Proyectires pesados Eso tiene pinta de cosas Es igual Culata estándar Que yo qué sé No me entraba Bueno, da igual Aquí necesita una culata Teniendo una escopeta Vale Vale, ya tengo balas Bien, bien, bien Esto me joda Eh, eh, que se disparan ¿Dónde? Tú, porque van... Proyectires pesados ¿No puedo llevar más? Pues tío, quítame yo qué sé Esto, que no lo voy a usar Vale Yo uso balas No uso granadas Las granadas son para débiles ¿Dónde hay que ir, compañeros? Por favor, no me dejéis A lo que tengo mío Vale Eh... Anda ¿Y soy yo? ¿Qué es eso? ¿Que he matado dos? Ya está, tres No entiendo nada ¿He matado dos, yo? No, no ¿He matado dos? No lo sé ¿Me puedo curar? No, vale Eh... Venga Llevadme a sitios donde se mate a gente Voy a seguir al Borax Este voy Tiene bien de desaber un huevo ¿Y esto qué es, tío? Los escudos ya están llenos ¿Qué es eso? Uy, ¿qué es esto? Vale, botiquines Un casco que parece más nuevo, ¿no? Que el que yo tengo Es que no sé cómo va lo de las armaduras No tengo ni idea de cómo funciona Cargador ampliado Y lo puedo cambiar por... Pues los shurikers ¿Y se equipa solo o...? Sí, ¿no? Se equipa solo, parece No tengo ni idea, tío Bueno Yo los mato Seguro que gano esta segunda partida Que me estoy echando Bueno, sería la tercera Pero es que la primera no la cuento Porque ha sido un mojonazo O sea, es que... Horrible, de verdad Encima, los que me han tocado conmigo Creo que también eran tonovatos ¿Qué estamos campeando? Anda, cartuchos de escopeta Esto yo lo necesito, ¿no? Sí ¿Y esto me lo puedo equipar? Sí ¿Y esto? No ¿Y esto son granadas? A ver, eso no lo quiero Una mira francotirada, ¿estamos locos? Esto tiene pinta de ser mejor que lo mío Pero el tiro ligeros Bueno, pues también Ok, vamos a seguir Aquí hay cosas también Eso es munición de pistola Seguro que me encuentro el mejor arma del juego Y ni me entero Vale Lo que pasa es que en la Peacekeeper Tengo pocas balas Tengo la ulti, tengo la ulti El L1 y el R1 En este fresco Vale, pero aquí tengo entendido que sí Nos agachamos Bajamos más rápido, ¿no? Ah, no tiene que ser en... Ahí ¡Wow! Esto me lo montó, ¿eh? ¿Eso qué es? No tengo ni idea Parece una baliza de esas especiales Se están por aquí matando Oye, está guay el juego, ¿eh? Lo que estoy viendo me está gustando Me gusta más que el Fornite ¿Qué está pasando ahí, tío? ¿Por qué me patino tanto? Vale Ahí mira, lo marcan Muy sencillo marcar, ¿eh? Vale, vamos a coger la altura mejor Y vamos a seguir a estos Que yo no sé cómo van tan rápido, tío ¿Cómo corréis tanto? Deben de tener alguna habilidad o no ¿Qué es esto? ¡Eh! Ah, vale Vale, vale, vale Ahora entiendo por qué corrían tanto Joder, tío De movida, ¿eh? Vale, vale Mola, mola, mola Nada como probar las cosas Está ahí, ¿no? Vale, vamos a ir por abajo nosotros En plan YOLO El anillo se cerrará Vale Borax le han pegado un bucazo ahora mismo Borax aguanta que estoy yendo Vale, si atinas alguna bala Vale, ahí le he dado Vale, vale ¿Puedo tirar la ulti ahí o bien? ¡Ojo! ¡Que me mata! ¡No! ¿Pero qué? ¿Quién eres tú? No entiendo nada de este juego No me remates ¿Por qué me puedo mover tanto? Si estoy muerto, supuestamente ¿Puedo saltar? Creo que he tirado mi ulti Escudo de emergencia Tío, no entiendo nada Borax Ahí ¿No lo puedo marcar? Ahí, enemigo ¡Mátalo, Borax! Está ahí ¡Borax, no! Va otro Está ahí, Bonnie Eh, o Wotty Joder, no la cagues Creo que lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado este viaje al gameplay De Apex O nos echamos otra Nah, yo creo que hasta aquí está bien Bueno, espero que os haya gustado Me ha gustado así un poco el juego Quería que visteis un poco Lo primero que he probado Un poco así De jajas Eh, ¿a cuántos he matado? He matado a dos O eso es lo que he matado en general Bueno, no sé cómo funciona nada Les seguiré dando cañita al Apex Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!